Muy buenos días, República Dominicana. Soy Luis José Polanco y estamos aquí en este programa Paneo Semanal, agradeciendo a Dios en primer lugar por la oportunidad de llegar a ustedes y a ustedes por el honor que nos hacen de darnos su audiencia, como cada sábado, de 10 a 2 del mediodía en este programa Paneo Semanal, recordando que también nos pueden seguir a través de YouTube, a través de nuestras redes sociales y a través de todos los medios de RCC Media. Aquí estamos en SOL 106.5, iniciando esta semana con las noticias y los acontecimientos más importantes que han ocurrido en los últimos días. Y definitivamente que uno de los acontecimientos que están tomando los titulares de toda la prensa en esta última semana es el atentado al candidato a la presidencia de los Estados Unidos, también expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El pasado sábado, mientras se dirigía en un rally, en uno de esos famosos mítines que realiza Donald Trump de manera incansable, estaba conversando con la multitud y recibió un atentado a su vida con una bala que rozó levemente por uno de sus oídos y se produce en el momento en que gira la cara, gira la cabeza y está enseñando unos gráficos precisamente hablando de migración y entonces en ese momento gira la cabeza y siente que algo pasó en su cabeza, se topa y es donde se escuchan disparos que aterran a todos los presentes ahí y entonces se produce este evento que ha dado de qué hablar toda la semana. Ya nosotros habíamos hablado en la semana pasada de la situación mundial. Todo el mundo se está preparando a la inminente victoria de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Nosotros vimos la semana antepasada la celebración de la cumbre de la OTAN en Washington a raíz de los 75 años y habíamos hablado de que prácticamente los resultados de esa cumbre parecieran que están preparando y solidificando las decisiones de la OTAN previniendo un probable ascenso a la presidencia de Donald Trump que tiene sus ideas personales que ha manifestado muchas veces que no está de acuerdo con el total apoyo económico que actualmente los Estados Unidos le asignan a la OTAN en muchas ocasiones mientras fue presidente fue muy crítico con los países miembros de la OTAN en el sentido de que los Estados Unidos solventaban la mayoría de los gastos de la OTAN los Estados Unidos aportaban y aportaban todavía un gran porcentaje de lo que la OTAN consume. Hay que decir que para ser miembro de la OTAN hay que pagar un porcentaje de su producto interno bruto cosa que ninguno de los países hasta ese momento estaba cumpliendo salvo los Estados Unidos que aportaban más. Así, Trump ha sido muy crítico y fue muy crítico durante su presidencia en los Estados Unidos con el asunto de la OTAN. En ese momento la OTAN no era tan relevante, ahora es muy relevante debido a la intervención rusa en Ucrania y ahora la OTAN está apoyando abiertamente a Ucrania a pesar de que Ucrania no es miembro de la OTAN pero la participación de la OTAN es vital en la resistencia de Ucrania que no tiene los recursos bélicos que tiene Rusia pero la OTAN está soportando, dando aporte, dando soporte a las operaciones que se están haciendo en Ucrania. Rusia ha sido muy clara en resaltar que de verificarse que algunos de los países de la OTAN están proveyendo armas avanzadas y de largo alcance y proveyendo tropas y personal capacitado militarmente a Ucrania esto significaría que Rusia pudiera tomar acciones que escalaran el conflicto y que pudieran eventualmente devenir en una guerra amplia, en una tercera guerra mundial o en una guerra frente a los países de la OTAN que se ven y se entienden como la contraparte de Rusia en este conflicto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Si estamos hablando del atentado a Trump porque nosotros advertimos hace algunas semanas de que debido a los errores y las pifias del presidente Biden podemos ver en las encuestas el aumento en las encuestas del presidente Donald Trump y podemos ver cómo Biden se desprestigia ante la ciudadanía con esos con esos con esos gafes con esos errores que constantemente se producen en el accionar del presidente de los Estados Unidos yo he escuchado que a pesar del del atentado a Trump no se verifica que se haya producido un un despegue en las encuestas pero hay que tomar en cuenta que la la política o la lógica de política licorrectness que hay que existe en los Estados Unidos hace que aquellas personas que favorecen o que simpatizan con Trump no no anuncien sus simpatías no sean tan abiertos en expresar ante encuestas esa esa predilección hay que esperar que el tiempo pase como en efecto estamos viendo todos los días en la televisión norteamericana ese sentimiento que está despertando esta figura tan controversial como la es Trump una figura que ha ido desde lo más eh absurdo y lo más detestable posible a ser una figura en la que se le atribuye una posibilidad de volver a ser presidente en los Estados Unidos sobre todo por el giro que se le ha querido dar y que se le está dando a este atentado muchas personas están mirando esto como un hecho milagroso como un hecho eh divino que ha permitido que Trump no haya sucumbido ante este atentado hace más de 40 años que no se producía un atentado un magnicidio ya sea a un presidente o a un candidato a la presidencia o a un ex presidente hay que recordar en el mil novecientos ochenta y uno el atentado a Ronald Reagan un atentado John Hinckley una persona con evidentes problemas mentales que disparó seis veces al salir de un de un evento al candidato al presidente Reagan y que logró impactar con uno de los disparos que se dice que fue a través de un rebote desde la limusina presidencial rebotó y impactó en el pecho a Ronald Reagan pero también su secretario de prensa fue afectado un disparo a la cabeza que dejó secuelas permanentes Brady y a raíz de a raíz de de ese atentado y a raíz de de ese impacto de bala que sufrió James Brady se enunció y se emitió esa ley sobre el uso y regulación de armas y de violencia con armas de fuego la ley Brady que es muy famosa fue a partir de ese de ese evento que tomó su nombre una un evento que en su momento reclamó la la necesidad de regular el uso de armas en los Estados Unidos y otra parte y otro componente fundamental que es la el problema de la sanidad mental en los Estados Unidos esta persona que fue que atentó contra la vida de Ronald Reagan en el 81 era una persona enajenada una persona que tenía problemas mentales y que se dice que trató de 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 llamar la atención a Jodie Foster porque era una persona que estaba eh enamorado de de Jodie Foster la actriz muy famosa y entonces trató de llamar la atención a través de ese evento en que tiene que tiene que ver ese evento con el que sucedió el sábado pasado el día 13 de julio bueno la persona que atenta contra la vida de Donald Trump es un muchacho de 20 años una persona eh que aparentemente no tenía ninguna motivación a pesar de que estaba registrado en el registro de votantes del partido republicano y a pesar de que en el 2020 cuando aún tenía 17 años había hecho una donación a uno de los grupos recaudadores de de fondos para la campaña del partido demócrata es decir a los 17 años este este joven eh fue donó a uno de las de las de las instituciones más eficientes en la recaudación de fondos el act blue el act blue es una institución es una especie de de fundación sin fines de lucro que encamina fondos de la población con una tecnología online y permite que las personas que quieran donar para una causa x en específico todas causas demócratas progresistas puedan hacerlo a través de donaciones en línea y estas donaciones pueden ser encauzadas a esos efectos este joven que tomás crux que atentó contra la vida de trump había en el 2020 donado 15 dólares a esta institución asociada al partido demócrata y luego años más tarde se registra en el partido republicano de manera que no está clara la filiación política de este muchacho lo que sí está claro que era un activo miembro de uno de los clubes de tiro de esa ciudad en Pensilvania y que lo hace con el arma semiautomática del padre del papá una R15 y de alguna manera logra pasar todos los puestos de vigilancia del lugar y encaramarse en una de las de los techos de una de las estructuras cercanas a el stand donde se encontraba Donald Trump mucha gente especula cómo es posible que esta persona sea capaz de transportar un arma un rifle evidentemente no es un aparato pequeño es un rifle y pueda pasar los puestos y encaramarse en una de las edificaciones que precisamente no está resguardada en el techo logra subirse al techo y entonces tiene toda la 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 disposición y la físicamente todo el acceso a a cien a casos ciento ochenta metros poder disparar hay que decir que es un experto porque se pasa mucho tiempo practicando en ese en ese club de tiro donde precisamente también hay un range un espacio donde puede y practica este tipo de acciones y entonces tiene de frente al candidato presidencial al expresidente Donald Trump y es capaz de disparar sin que ninguna autoridad se dé por enterado de que esa persona está ahí con un rifle y pueda ser capaz de disparar hay que decir que la la por efectos divinos dicen los seguidores de Trump en ese momento Donald Trump gira hacia una de las pantallas a ver las gráficas de datos migratorios y es ahí donde se produce ese roce en su oreja derecha y salva la vida milagrosamente inmediatamente los el servicio secreto que está apostado en varias azoteas lo 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 divisan lo localizan y con un solo disparo uno de los francotiradores termina la vida de este joven que cuando lo revisan no tiene ningún ninguna identidad no tiene ningún documento obviamente en una preparación así lo hacen las personas que se dedican a esto no llevan identificación y el servicio secreto lo identifica a través de evaluaciones de 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 y lo ubica ¿verdad? fueron a la casa el joven vive con su padre un joven de 20 años la población los el colegio la todos los medios donde donde él vive y hace vida no logran identificar ningún elemento que le haga pensar que esta persona tiene ni una un problema mental ni una predisposición ni un motivo para hacer esto una persona que se dedica a cuidar ancianos en un centro es decir una persona que está relacionada con el que hacer sanitario con el que hacer médico pero nadie advierte la posibilidad de que este joven pudiera lograr una acción como esta obviamente las especulaciones no se hacen esperar mucha gente dice como esa azotea no tenía personal encima cuando era un objetivo claro para protegerlo y desde el cual se podía ver perfectamente el podio donde iba a estar el expresidente como no hubo o como no había ahí personal del servicio secreto mucha gente dice es obvio que ese era uno de los puntos a resguardar mucha gente especula y dice no es posible que actúe solo el FBI no ha dado ninguna muestra de que estuvo actuando con nadie sin embargo no descarta la posibilidad de que pudiera haber otra persona involucrada no hay evidencias y las especulaciones como dije anteriormente no se hacen esperar hay muchas especulaciones incluso personas que han identificado en el público personas que supuestamente estaban haciendo señas para que se produjera el atentado lo cual han desmentido completamente entonces este evento ha conmocionado a los Estados Unidos ha ido en desmedro de la ya decadente el decadente prestigio del presidente Biden quien se ha presentado a un segundo mandato que es el candidato del partido demócrata y que a raíz de este atentado pues se le pone la cosa difícil para ganar las elecciones en noviembre que ha sucedido el partido demócrata está dividido la mayoría del partido demócrata está pidiendo a Biden que abandone la carrera personas muy allegadas a Biden se resisten y hay que ver cómo va pasando el tiempo esa resistencia a mantenerse en la en la en la carrera por la presidencia pudiera salirle caro al partido demócrata porque de mantenerse el prestigio y la favorabilidad al presidente Biden va a ir cayendo no es posible que no se produzcan más errores es un problema de senilidad no hay manera mucha gente va a estar esperando el debate en septiembre para ver cómo sale de este efecto que ha evidenciado y que ha producido en toda la población de los Estados Unidos de ver un presidente disminuido con capacidades cognitivas muy disminuidas y que se espera que en el debate de septiembre mucho más cerca de las elecciones pueda esto mejorar yo creo que no hay manera de que pueda mejorar esto de mantenerse en la carrera política en la carrera por la por la presidencia Biden la única oportunidad que tiene es de crecer en su en su favorabilidad y de no producirse un abandono en la carrera a tiempo pues ya no quedaría más tiempo para construir otra candidatura hay muchas versiones muchas opiniones de que Biden debe abandonar y dejarle a la vicepresidenta Kamala Harris el camino para ocupar esa 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 candidatura el problema de Kamala Harris es que tiene un alta taso una alta tasa de rechazo y el partido a lo interno ya se oyen las opiniones de la mayoría de sus dirigentes en el sentido de que no están a favor de Kamala Harris también se habla de Gavin Newsom que es el gobernador de California y se habla también de de Wittner que es la gobernadora de de Michigan se han favorecido se han barajado muchos nombres pero lo importante no es barajar los nombres sino crear la candidatura que es a tiempo que sea capaz de posicionarse en una en una preferencia del estado hay una convención del partido demócrata en agosto en donde se debe refrendar esa candidatura o debe producirse ahí el cambio de candidaturas en agosto no es un proceso fácil es un proceso que se hace a través de delegados y que conllevaría a la unidad de todo el partido demócrata para que se pongan de acuerdo y sometan esa candidatura y que Biden a su vez decline de continuar en esa candidatura no es un proceso formalmente fácil pero se puede lograr a tiempo de no obtemperar a este reclamo de los líderes del partido demócrata Biden se enfrentaría a una derrota en noviembre las encuestas que se habían mantenido en 1.2 y 1.2 y 2 puntos antes del atentado ya se están despegando a 3 puntos es una información que está en 538 que es un sitio web que yo les recomiendo a ustedes a buscarlo tiene la compilación de muchas otras encuestas de muchos otros sitios y ellos compilan todas esas encuestas y producen entonces un promedio que es el que estamos señalando el asunto está difícil para el partido demócrata la gente de Biden no quiere abandonar la carrera y el partido a pesar de que sus más grandes líderes ya están pidiéndole abiertamente a Biden que abandone vamos a ver qué pasa nos mantendremos vigilantes y atentos a esa situación que está impactando no sólo a los Estados Unidos sino al mundo entero pero tenemos que irnos a una primera pausa esto es paneo semanal no le cambien vamos a la pausa